Llegaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo y presentaros a mi abuelo Este es mi padre, salió en un vídeo, le hice una llamada hace mucho tiempo diciéndole que mi novia estaba embarazada, ya en 2014 creo en ese vídeo o algo así pero antes que nada hay una cosa que todo el mundo quiere saber por algún motivo y es ¿Qué opina mi padre de lo que yo me dedico? y os voy a responder por él él prefería que yo fuera camarero no, eso es mentira, que trabajaras de cualquier cosa con un sueldo, una nómina y que sudaras y creía que fuera un esclavo y hoy toca enfrentarnos, hoy toca ver cuál genética está mejor ahora mismo la nueva o la vieja antiguo nos vamos a enfrentar atándonos los pulgares y haciendo varios retos y el que pierda hará una cosa que uno odia vamos, que hará una putada, básicamente uno odia él se va a lanzar a la piscina con ropa puesta básicamente, al parecer es un miedica y no se quiere poner nunca a la piscina ¿eh? no, que pasa que el agua a veces está un poco frega y yo tendré que montarme en moto si pierdo y odio las motos, me da mucho miedo las motos nunca me he montado en una la la's review que gracioso el primer reto que vamos a hacer, es beber agua con un doble con una mano ja 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 con la izquierda el primero que se beba el vaso entero, gana empezamos con las manos atrás, ¿Vale? 3,2,1, antes Música ¿Quién ha ganado? Yo ¿Eso sería un pase? Bueno, pues vamos uno a uno El siguiente reto es doblar un papel tres veces con la mano izquierda 3, 2, 1 Ya está No Eso está peor Mira, es lo mismo Es lo mismo Lo estaba dando todo Aquí nadie dijo que tendría que ser bonito Bueno, mi padre lo ha hecho más bonito Pero es que aquí no es una cuestión de hacerlo más bonito Era hacer tres Joder, no se puede poner el número tres con la mano así Era hacerlo tres veces Así que Así que he ganado ya está Ahora, siguiendo la línea con las tijeras sin pulgar hay que cortar el papel solo con la mano derecha Tres, dos, uno Ya ¡Ay Dios! 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 Lo has apoyado Nada No me lo creo Lo has apoyado contra algún sitio Dos, dos Vamos empatados El siguiente reto es que nos vamos a poner una camisa de botones Y el primero que se abroche todos los botones Incluido el del cuello de arriba del todo No, es imposible Incluido el del cuello de arriba del todo Con las dos manos Tenemos que atarnos todos los botones de la camisa Una Dos Y tres Este botón no tiene entrada Tú ya te conocías las camisas Llevo cuatro ya Joder ¿Llevas cuatro? Llevo cuatro ya Cinco Yo creo que sí Llevo seis Este es a punto de la séptima Jajajajajaj Jajajaja Quería que si quieras Espérate Ah no, no, me queda uno Me queda uno Ese tiene... Ojalá Sí, sí, sí tiene Vale Ya ganaste ¿Qué haré? ¿Seguro que no has hecho trampas? Que no he hecho trampas Lo que sí que va a ir enciéndote la que te llamas los que tenía y me ibas mirando jajajaja y el canal a ver como te lo quitas vamos vamos 3 a 2 uff hace calor eh el siguiente reto será con palillos chinos aquí tengo que decir que igual puede ser que tenga un poco de ventaja y si a él le quitamos una si me quito de una jajajajaja con palillos chinos con la mano izquierda joder Tenemos que comernos todas las tucherías del plato Empezamos con los palillos en la mesa Una, dos y tres Mierda Mierda Vaya palito Cómo va a hacer esto No te tendría que haber dado ventaja ninguna Has ganado no? Has ganado si Vamos tres a tres El siguiente reto es con los palillos uno en cada mano Hay que pasar el mayor número de piedras a nuestro plato Una, dos y tres Jajaja Jajaja Será amigo? A ti no vale cabrón Jajajaja Quinta Jajaja Jajajaja Toma, te la regalo Para ti Creo que he ganado eh He ganado seguro? Si no? yo creo que si Vale, el siguiente reto es atar los cordones de un zapato En 3, 2, 1, vamos Bueno, vamos en empate otra vez El siguiente reto es hacer una coleta con una sola vuelta, sin pulgares, con las dos manos 1, 2, y 3 ¿Tengo daño? No Tío, es que tienes mucho pelo Sí, claro Es que tienes mucho pelo Se me ha canchao Cariño, es que tienes mucho pelo ¿Cómo que ya está? La teoría es mucho más fácil Eso no importa, eso queda más mono Mira, hacemos una cosa No, no Adiós Venga, poned gestos así los dos Esto va para Instagram Adiós Bueno, viene riéndose Es una buena señal Bien, 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 bien Pero mantente recto ¿Qué te vas? Muy poco de nada Venga, ahora, ahora, ahora Ves dejando Venga, ve soltando Embragué Ahora, ves, ves, ves soltando Y acelera un poquito Acelera, acelera, acelera ¡Vale! ¡Krauliño, boliño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.